Entonces, yo vi la carpeta y yo... yo lo tuve que confrontar. En realidad, no fue un buen momento. Gracias por ver el video Buenas tardes. No, no nos vamos a detener en explicaciones innecesarias. Ya todos ustedes saben lo que pasó anoche y esta reunión no es para eso. Por favor, señor Botero, pásenos el acta para firmar y la urna de votación. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que lo mejor es poner este centro comercial. Mire cómo está usted. Decirle la verdad a la gente, señor presidente de la Junta de Acción Comunal. No crea que usted puede venir a hacer un show aquí, Camilo, después de lo que hizo anoche. Nuestro próximo encuentro era en un estrado judicial. Usted ya no es bienvenido en esta junta. ¡Váyase! Camilo, amigo, mejor que haga lo que dice Botero. Váyase. Así no nos va a tocar llamar a la policía. Ey, don Richard, es que las cosas no son como le contaron. Yo sí me arrepiento y la verdad les reconozco que la cagué por haberle cascado a este perro, así se lo mereciera. ¿Cómo se atreve? Que cómo me atrevo. Ya les contaste lo que pasó anoche. Explicá, pues, eso es tan varoncito, decirles por qué mi mamá apareció cascada al frente de su casa. Pero qué locura se está diciendo, Camilo. Ya déjennos en paz. Arreglen los problemas que tenga con Botero, donde sea, y ya no nos joda más, por Dios. Qué pena con ustedes. Nosotros estamos en medio de un fuego cruzado entre ustedes dos. Lo único que nosotros queremos es votar en paz. Saber qué es lo que va a pasar con ese parque. Don Richard, es que esas votaciones ya no sirven de nada. Señores, Botero hace más o menos un año falsificó todas sus firmas para que pareciera que ustedes están de acuerdo con la construcción del centro comercial. Es más, tenía una persona contratada para que azotara el barrio, para que los asustara a todos ustedes y les hiciera pensar que la solución era ese centro comercial, ahí donde está el parque. Lo hizo para que la constructora pudiera adelantar la adjudicación de los contratos antes de que ustedes votaran. A ver, a ver, cálmense, cálmense, cálmense. Cálmense. Esto es una soberana estupidez. Usted, no sé por qué miente así. Usted es un delincuente peligroso y aquí, aquí la gente no es tan estúpida ni tan imbécil como para creerle. Pruebas, Camilo, pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Ey, vos te lo dejás de mentir. Hácelo por tu hija. No se meta con mi hija, ella no tiene nada que ver en esto. Tengo que ver todo, papá. Deja de decir mentiras. Ana, por favor, cállate. Ya deja de mentir. ¡Que te calles! Señores, la prueba que Botero está mintiendo acaba de llegar a sus celulares. Ana. Y pues, pues era verdad lo que me había hecho Pipe. Mi papá sí había falsificado unos papeles. Eso para mí fue difícil porque era mi papá. Botero nos hizo una jugada que nosotros no creíamos que fuera a ser. Logramos desenmascarar a Botero. Botero se dejó comprar por la bendita constructura esa de Chavarría. Es que el querente, el dueño, es un chiquito calvito que más cabra de malo. Lo peor es que lo hizo a espaldas nuestras también. Nosotros no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Estábamos actuando con la mejor voluntad. Y bueno, esto terminó en, imagínese, mira esto. Uno no, uno no espera a verse aquí. En fin, lamentable, lamentable, lamentable. Has crecido. He madurado. Un año así cambia mucho las cosas. Imagínese la vida en que no haya pensado en ti. Espero que me quede mucho tiempo después de esto para reparar el daño que hice. Lo siento, Ana. Con lo que confesaste de los torcidos de la constructora, se pudo recuperar el parque. Ya con eso es suficiente. Y ahora que hemos recuperado el parque para todos, es el momento para que ustedes como comunidad elijan y decían cuáles son las opciones de adecuación que más les interesan. Constanza. Bueno, lo más importante es que todos tengamos cabida en la propuesta, que todos nos sintamos representados y sobre todo que la podamos disfrutar. Y bueno, antes de proseguir con las votaciones, quiero darle la bienvenida al nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal, Camilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!